Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Morehow y en este caso vamos a hablar de unos tips o consejos que nos convertirán en mejores jugadores en tan solo unos minutos. Estos tips están tanto dedicados a aquellos que empezáis desde cero en el juego como a aquellos que ya tenéis un cierto nivel y aparte de jugar por el mero hecho de la diversión, queréis ir un paso más allá. Ahora, solamente mencionar que por muy evidente que parezca debemos de hacer el tutorial de combate, ¿vale? El tutorial de este juego es muy completo y nos va a enseñar todos los aspectos básicos en lo referido al combate de este juego. Solo nos llevará alrededor de 15 minutos y además nos recompensan con 2500 de acero. Una vez terminado el tutorial, una de las cosas más importantes y que recomiendo tener es bindear al ratón varios tipos de golpeo, ¿vale? En mi caso, como estáis viendo, tengo varios botones bindeados del ratón, eso ya depende de los botones que tengáis cada uno, pero llevo una mezcla de tanto golpes por la derecha como por la izquierda como superiores e inferiores. Y esto nos va a ser muy útil a la hora de amagar los golpes y confundir a nuestro rival, ya que bindeando directamente el ataque en cuestión nos deja total libertad a la hora de la cámara para mirar en nuestro entorno y no depender del ángulo para el golpeo o el amague. Otro de los cambios que recomiendo totalmente en atajos del teclado, ¿vale? Por lo menos que lo probéis, es que el bindeo de parry y de fintas, ¿vale? El amago, que lo llevamos por defecto el parry en el botón derecho y el finta en la Q, los pongamos ambos en finta o parry en el botón derecho del ratón, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que dejemos totalmente bindeados todos los movimientos referentes al arma, al ratón y así nos queda la mano del teclado libre para saltar, agacharnos y movernos con más libertad. Además, una vez que nos acostumbramos, es muchísimo más cómodo hacer el parry y las fintas con el botón derecho del ratón, ya que dependiendo del momento en el que pulsemos el botón, si lo hemos hecho justo después de lanzar un ataque, fintaremos o si no estamos lanzando ningún ataque, bloquearemos. A la larga, a mí se me antoja mucho más cómodo. Otro de los puntos que quiero tocar es el tema de las armaduras, ¿vale? Como ya sabéis, tenemos las opciones de ir sin protección, armadura ligera, armadura media y armadura pesada, ¿vale? Después de varias pruebas, la armadura ligera tenemos prácticamente la misma velocidad caminando y de sprint que si vamos sin armadura. Por lo tanto, es totalmente absurdo llevar cosméticos, ya que con una armadura ligera nos va a dar un poquito más de protección y tenemos exactamente la misma velocidad. Es un porcentaje muy pequeño el que varía. En cambio, como ya estáis viendo, el salto de armadura ligera a armadura media ya es más notable en el juego, pero sería una buena opción, ¿vale? Sobre todo si estamos jugando personajes melee, ya que llevamos cierta protección y no sacrificamos excesivamente velocidad de movimiento. Pero el salto gordo, de verdad, viene cuando nos vamos a las armaduras pesadas, que lógicamente son las que más protección nos dan. Pero aquí ya sí que notamos bastante diferencia, con una ligera a una pesada, tanto en la velocidad de caminar como en la de sprint. Más aún en la de caminar, que cuando vamos corriendo. Por lo tanto, ojo, porque aunque la armadura pesada nos puede ser muy útil cuando nos metemos a la melee, sobre todo a niveles bajos, que estamos empezando como nuevos en el juego. Pues por el tema de la protección que nos da en duelo, si nos encontramos con un rival bastante habilidoso, sí que nos puede sacar bastante ventaja con el tema de las distancias que nos sacará caminando, si él tiene más velocidad de movimiento que nosotros y sobre todo lo acompaña de armas con más alcance. Ya que me enciendo el tema de las armas, ¿vale? Como estáis viendo, todas las armas tienen unas estadísticas, pero están bastante balanceadas entre sí. Lógicamente, cuanto más puntos consuma equiparse ese arma, mejor va a ser, pero todo el tipo de equipamiento que consume la misma cantidad de puntos están bastante balanceados, por lo que yo no me volvería loco a la hora de elegir un arma, sino que más bien tiraría aquello que se acorde a nuestro estilo de combate, ya que nos va a hacer jugar mejor. Si somos un personaje muy pesado, que nos gusta estar en la línea frontal metidos en el meollo, lógicamente vamos a tirar más por muy contundentes, que hagan mucho daño. Y si llevamos un personaje menos pesado, con más movilidad, será más interesante las armas de largo alcance. Pero como ya digo, todo eso depende de nuestro estilo de juego y de la forma en que queramos enfocar nuestro personaje. Mencionar que las armas a distancia, ¿vale? Los arcos, el arco largo, la ballesta, las hachas arrojadizas, ¿vale? Cualquier arma de proyectil o arrojadiza tiene diferentes tipos de caída en la distancia. Lógicamente no va a tener la misma caída o una flecha, ya que no es igual de pesada que un hacha arrojadiza o un virote de ballesta, ya que no sale proyectado con la misma potencia el proyectil de la ballesta como puede ser un hacha. Así que cuando utilizamos armas a distancia, la caída es un dato a tener en cuenta en base a estos elementos que ya hemos mencionado. En cuanto a lo que combates de melee se refiere, ¿vale? Es muy importante ir variando entre el estilo de arma, ya que aunque estemos portando un arma de filo, si pulsamos la tecla R para cambiar el estilo, le daremos la vuelta al arma y se convertirá en un arma más contundente y efectiva contra enemigos que van totalmente acorazados. Así que ya sabéis, este es un dato muy importante, que todos aquellos que hayáis hecho el tutorial ya lo conoceréis. Ir variando entre el estilo de arma de filo, para aquellos enemigos que van más desprotegidos, y el estilo de arma más contundente o de golpeo, para aquellos enemigos que portan armadura pesada. Por último, mencionar que si sois jugadores que habéis empezado hace poquito y queréis mejorar rápidamente o sacarle más diversión al juego, os recomiendo encarecidamente comenzar con el modo Frontline, ¿vale? Que es en el que dos ejércitos se enfrentan entre sí, es un modo de equipo contra equipo, ya que casi toda la gente que empieza de cero juega este modo, y os va a servir muchísimo más para aprender las mecánicas del juego. Dado que si optáis por el modo Battle Royale, vais a encontrar seguramente jugadores más experimentados, y puede ser más frustrante porque en el momento que morís, se termina la partida. Cosa que en el modo Frontline no ocurre, ya que respawnamos constantemente. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan sido de utilidad estos consejos, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juego y otros de temática similar, cualquier cosa que me queráis decir o aportar aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y griegas. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.